buenos días chicas hace comienza nuestro día vean quién vino a despertarnos ya nos vamos a levantar para que alexita se vaya a la escuela como la despierta le da besitos y besitos no papá no no mucho voy a lavarte la carita mamá así empiezan nuestros días nos vamos a levantar para comenzar este vídeo será diferente mami si me amo será diferente les voy a compartir todo mi día que es lo que hago así es que acompáñenme en este videíto bueno las mañanas lo primero que yo hago es tender la cama no me puedo salir de este cuarto sino tiendo la cama en lo que le excita se va alistando ella sola se peina se echa crema y se arregla se viste y todo eso ya es una gran ayuda para mí la verdad ya después a ella ya le preparé su longe que fue un sándwich que le hago siempre porque ella no come carne y es lo único que le gusta a veces le pongo verduras o alguna otra cosa pero ya siempre quiere un sándwich así es que mientras coma digo está bien ya que está listo todo esto vengo me preparo un cafecito el café me lo voy tomando mientras vamos a dejarla a la parada del autobús entonces ya que ahí me espero un ratito y como está haciendo mucho frío y se siente bien rico tomarse ese café algunas veces se me enfría muy rápido del frío que está haciendo cuéntame ustedes si ya empezó a aquí al menos ya empezó a llover y hacer mucho frío donde ustedes viven había unas amiguitas que me dijeron que en texas estaba parecía que estaban en verano todavía qué rico verdad esos climas bueno y aquí ya quedó listo el cafecito y como siempre en las mañanas les comparto una fotito por allá por instagram así que antes de tomarlo decidí tomarle esta fotito aquí en mi sala bueno vamos a apurar no chicas ya dejé alexita ver mi cafecito se acabó bien rápido va a meter la leche al refri voy a acomodar estos trastes y los trastes de aquí de la máquina también los tengo que acomodar mi plantito que bonita se ve se ve bien bonita espero que a las que vieron el vídeo se animen a tener plantitas son bien bonitas voy a recoger la sala rapidito aquí también tengo un poquito de reguero le hice a la niña ahorita porque a ella le preparo todas las mañanas le tengo que poner lunch para la escuela entonces quería unos pancakes se los hice rapidito que dejamos la miel que vean ella se sirve y siempre me hace un escurridero aquí en esto voy a limpiar a lavar mi estufa porque desde el viernes no la había lavado no la había lavado la estufa nada más la habíamos limpiado pero si ya necesita que la lave y tengo mucha ropa también les subí una historia por allá por instagram y les dije que me se me descompusieron mis lavadoras entonces había comprado el juego de las dos de ésta nada más que me salió mal la secadora la tuve que regresar a la tienda y ahorita se encargo una la verdad les voy a hacer bien honesta me salieron mal estas en especial bueno las dos ay no estas no me duraron nada estas me duraron yo creo que iban para cinco años no me duraron se me descompusieron entonces quedé bien decepcionada de ellas de hecho muchas de ustedes me preguntaban y yo les decía la verdad que mejor comprarán otras están muy bonitas y todo pero la verdad no salieron buenas son estas aquí está la marca para que vean y éstas yo tenía antes de comprar estas yo tenía de éstas y me habían salido súper buenas aquella las vendí todavía y ya tenía como ocho años con ellas y no me habían dado lata alguna yo nada más las vendí porque quería pues obviamente unas nuevas y vean todo la ropa que tengo que lavar entonces ahorita lo que voy a hacer porque el otro día en la semana pasada me fui a lavar allá pero me gasté mucho dinero entonces lo que voy a hacer el día de hoy voy a lavar la ropa la voy a estar echando en un canasto y nada más voy a ir a secar siento que es lo mejor que tengo que hacer entonces vamos a apurarnos chicas porque no quiero que me gane el día hoy también voy a hacer de comer tengo que sacar a descongelar yo creo que va a ser un caldito de pollo se me antoja va a ser un caldito de pollo vamos a apurarnos lo primero que voy a hacer ahorita va voy a sacar los trastes a desocupar aquí el zinc y limpiar la cocina para sacar a descongelar voy a hacer caldo de pollo para comer el día de hoy se me antojó con arrocito y una calcita picosita y voy a también a estar poniendo ropa a lavar vamos a limpiar la sala aquí el comedor así es que apurarnos chicas que no se nos haga tanto tarde nada más es vamos a limpiar la cocina vamos a limpiar las manos vamos a limpiar las manos Ese es el trabajo que le toca a mi hijo pero no puedo esperarlo a que llegue y lo haga. ¡Suscríbete al canal! 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 yo siempre hago esto diario y la verdad me ayuda muchísimo a mantener mi mi baño limpio pero lo que es diario ya me acostumbré es bien rápido ni sucio está la verdad me estoy bien sincera no está ni sucio muchas dirán ay que flojera pero de hacer esto no hay necesidad ni de lavarlo tan seguido así se mantiene yo así lo mantengo y diario lo hago y es bien fácil y así no me cuesta nada de trabajo cálmate el chico chico lo ando dando la pasta apastadita con el trato limpio ahora me voy a la parte de abajo un pasadito también vuelvo a enjuagar el trato y le doy otra pasadita ya queda bien limpio ya queda bien limpio ahí está tengo unas toallitas para limpiar también aquí enjuago mi trapo y acomodo mis plantitas aquí ya limpié para no tardarme tanto tenía una llamada así es que estuve limpiando estaba en la llamada vamos a acomodar las plantitas y van a ver tengo esta que me regaló mi vecina se acuerdan que se las había enseñado esta la pongo aquí arriba pongo aquí arriba ahí arriba la tengo y esta la puse a reproducir también vean esta era de la grande que tenía no sé si ustedes se acuerdan que muchas de ustedes me decían que era venenosa vean aquí viene una hojita nueva pues saqué estos bebés y vean está bien bonita la regué un poquito ahorita y esta la tengo aquí aquí en la ventana es que ya no sé ni dónde poner plantas tengo esa también que está súper bonita y por acá tengo esta otra por acá tengo estas aquí en el baño es donde me las traigo porque ahorita con las decoraciones de otoño pues no las puedo tener todas allá afuera voy a regresar el bote agarro una limpiadita aquí el baño acuérdense que tengo allá afuera que estamos que lo vamos a a remodelar pero acá tengo la que les enseñé en el video miren también me la traje acá al baño la quería dejar allá afuera pero como como está haciendo mucho frío digo a ver si con el cambio no se me empiecen a a morir el cambio de de tenerlas aquí adentro y pasarlas allá afuera y luego está haciendo mucho frío ya acabamos con el baño ya acabamos ya acabamos ya nada más le voy a limpiar aquí con los espejos y terminamos hasta aquí vámonos allá a terminar todavía no termino de limpiar falta la sala y la el comedor pero por lo pronto voy a empezar a hacer la comida ya saben que así es esto mientras limpiamos cocinamos también aquí tengo las verduras que le voy a estar poniendo al caldo ahorita las voy a ir picando de una vez para ya tener todo listo en lo que el agua se calienta voy a ponerle sal tengo que rellenar mi sal ya necesito necesito sal me gusta comprar de esta sal en coco voy a poner aquí y le vamos a poner un poquito de sal necesito ir a si les dije hace ratito verdad necesito ir a comprar mi comida siempre me acerco una bolsita para no hacer tanto cochinero y voy echando aquí la basura para mi es más fácil entonces el cuchillo voy a poner voy a poner dos ajos y un pedacito de de cebolla voy a poner esta cebolla esta chiquita no esta muy grande ay se la voy a poner brinco el agua y voy a pasar con las verduras rapidito rapidito voy a ir poniendo aquí mis verduritas voy a poner zanahoria yo no pelo la zanahoria y toda mi verdura ya esta limpia acuerdense que a mi me gusta limpiarla facilita de todos modos ahorita la pongo en agua a remojar así rapidito le iba a dar una zanahoria chico y casi nada más ponía las que voy a ocupar chico 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 Miren ya terminé de la verdura Ahorita como quiera le voy a dar una enjuagadita Y la voy a dejar remojando en agua Me gusta hacer este paso para ya tener todo listo En lo que termino de limpiar se va cocinando Para no andar a las carreras Recogemos esto Y si se fijan Vean el área está casi limpia La bolsita Con toda la basura Y ya nada más ahorita Vamos a limpiar lo que es la sala En lo que empieza a hervir el agua Para poner las piernas Bueno aquí ya está la verdura en agua Por acá ya tengo las pechugas limpias Las piernas limpias Me gusta quitarle el cuerito Y por acá Por acá me estoy esperando unos 5 minutitos A que se cozan un poquito más los garbanzos A nosotros nos encanta el caldo De pollo con muchos garbanzos Y a los niños ni se diga Entonces ya ahorita nada más Le ponemos las piernas En lo que termino de limpiar Vamos a apurarnos Aquí voy a poner cilantro Y voy a ir poniendo las piernas En unos 15 minutitos Va a estar 15 a 20 minutos Ahorita vengo a retirarle Todo lo que es la suciedad Que les va a salir de las piernas La espumita Que les sale Y ya después Espero unos 15 a 20 minutos Y pongo la verdura Y ya hago un arroz Más al ratito Está lista la comida Una salsa Tengo salsa Por eso no voy a preparar O igual a ver ahorita Si hago una salsita Antes de aspirar y trapear Voy a darle una limpiadita Aquí a la lavandería Que vean como la tengo Le saqué un poquito de cosas Alexa Estuve limpiándole su ropa Y para las que no me siguen En Instagram Saben que Le subí una fotito Donde la invitaron A una fiesta Y tenía que ir disfrazada Así que la vestí de brujita Nada más llegamos Y aventamos todo aquí Esto los acabo de traer Son los que traía El fin de semana Y por acá Pues son cosas que saqué Que estuve limpiando Un poquito El cuarto Y le saqué Ropita Alexa Y esas botitas Que ya no le quedan Pensé que le iban a quedar Y ya no Y por acá Pues tengo todo Mi Mi guerrero Vean esto Ahorita Voy a lavar todo Así se ve amontonado Porque pues obvio Yo Así se me junta la semana Yo lavo nada más Una vez a la semana Y trato de Poner una lavada Por ejemplo Una lavada de toallas Una lavada de mi esposo Una de mi niño Una de Alexa Una mía Una de ropa blanca Y la otra de calcetines Y ya entre semana Si toca lavar cobijas Pues las lavo No las lavo el mismo día Que lavo la ropa Me gusta tener Un día nada más Para lavar ropa Y el otro día Para lavar cobijas Y todo eso Entonces Ahorita pues Porque tengo el amontonadero Ahí Pero no No lo dejo así tampoco Entonces Vamos a apurarnos Bueno aquí ya le saqué La mayoría de la sociedad Como pueden ver Que es lo que me gusta hacer Yo le voy a poner Un poquito de Chipotle A mi me gusta ponerle chipotle Y también le voy a poner Una cucharadita de norseza Aquí está Hay gente que le muele Jitomate Con cebolla y ajo A mi en lo personal Me gusta que tenga Ese saborcito del chipotle Le da un sabor bien rico Ahora lo voy a tapar Lo voy a tapar Y lo voy a dejar Bien bien bajito Ahí está Así No llevo prisa Que se quede Cocinando Mientras Termino de limpiar Y que quede Bien rico Ya terminé de limpiar Chicas Ya nada más voy a meter ahorita Mis tapetes Que había lavado Pero ya terminamos La comida Ya también ya está Ya Y voy a descansar Un ratito Voy a poner la ropa A separar la ropa Para ir lavando Y voy a ver un ratito La tele Y contestar un poquito De mensajes Les voy a enseñar Que hora es Son las 11 9 de la mañana Ya nada más Vamos a Separar la ropa Y ahorita Antes de que llegue La niña Como faltando Una media hora Me pongo a hacer el arroz Para que ella coma Un poquito Porque llega con hambre De la escuela Y se lo coma calientito Ven acá Ya la sala También está limpia Pero chico Se pone A ver Todos los que pasan Papi Bájate Déjame poner la cobija Tengo que poner una cobija Porque si no Me mancha los Los Este Cojines Entonces él sabe Papi Bájate Vamos a poner la cobija Ven Sus horas de él Como de estar aquí Vean que Aironazo Está haciendo En la parte De allá afuera Ya vieron Un buen de aire Entonces se la pongo Y ya Que llega la niña De la escuela Ya la quito la cobija Y ya no se vuelve A subir Como que nada más Son unas horas Las que él le gusta Estar viendo Aquí en la ventana Ya estoy lavando Ya ahorita Ya Voy a ver un ratito La tele Tengo ganas De ver una película En Netflix Así que me voy a Sentar un ratito Vean chico Ya está allá Viendo por la ventana Voy a disfrutar Un ratito Ahorita que tengo Tiempo de ver la tele Porque casi nunca Tengo tiempo Así es que Hoy sí Y nos vamos a ver Una buena serie Serie o película A ver que Las vean un ratito Chicas Casi no me veo Estaba lloviendo Vean Ya salí del gym Voy a ir ahorita Bueno Estoy aquí En la tienda En Walmart Voy a comprar Un poquito de jamón Y Pan para mañana El lunch De Alexa Yo creo que hasta aquí Voy a dejar el video De hoy Ya llegando a casa Pues me voy a bañar Voy a bañar a la niña Y vamos a dormir Para empezar mañana Un nuevo día Así es como termino Por lo regular Siempre los lunes Yo creo que a todas Nos pasa Hay un poquito más De reguero en casa Ya ahorita Comienzo mi semana Prácticamente Sin tanto desorden Me la llevo Hasta el viernes Así Tranquilita Sin tanto que limpiar Porque trato de tener El limpio Y mantener Para que no me cueste trabajo Así es que Las voy a dejar Nos vemos en un Próximo video Espero que les guste Este videito Y sobre todo Me ayudan muchísimo Si comparten mis videos En sus redes sociales No olviden Regalarme también Un manito arriba Nos vemos en el próximo video Con más ideas Para su hogar Que tengan excelente día Bye Bye